¡Avante! ¡Avante, familiares! ¡No se amontone! ¡Vayas a ver! ¡No se amontone! ¡A ver, mamita! ¡Vayas! ¡Layos, firmando! ¡Aquí estamos reclamando! ¡Con los pacientes de Suyana! ¡Los pacientes de Suyana! ¡Sacad a la Suyana! ¡Soy pura! ¡Es una justicia injusta! ¡Para los pacientes de Suyana! ¿Estamos de acuerdo que nos quedamos en Suyana? ¡Sí! ¿Estamos de acuerdo que nos quedamos en Suyana? ¡Sí! ¡Ese es el clamor de cada uno de los pacientes y familiares! ¡La gente! ¡Los pacientes de Diálisis! ¡De la provincia de Suyana! ¡Todos los pacientes de Suyana! ¡Los pacientes y familiares! ¡Y familiares! ¡Los que son de Suyana, de Suyana! ¡Hay clínica en Suyana! ¡No solamente en Piura! ¡Aquí, señores! ¡Tenemos que menos respetar! ¡Que no son las vencidas! ¡Queremos hablar con él! ¡Es el Carbacán Palomino! ¡Queremos hablar con el director! ¡Es el Carbacán Palomino! ¡Es el Carbacán Palomino! ¡Los pacientes de Suyana y mis familiares! Necesitamos hablar con el doctor Pazán Palomino, necesitamos hablar con el doctor Pazán Palomino. Todo en la provincia de la ciudad estadounidense, en la puerta de China. Señores, señores, queremos a la prensa, a la televisión que nos va a desnudar. Tenemos la cabeza principal del doctor Pazán Palomino, para que nos expuse el calor de cada uno de los partidarios, de los partidarios, de la ciudad de Lugana. ¡Lugana! 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 Somos familiares y pacientes de la ciudad de Lugana de Lugana. Necesitamos hablar con el director Edgar Pazán Palomino. Necesitamos hablar con el doctor Edgar Pazán Palomino. Nosotros somos de los pacientes de la ciudad de Lugana. Estamos reclamando un derecho, un derecho de los pacientes que señalizan en la ciudad de Lugana. Una junta de Lugana de Lugana de Lugana de Lugana de Lugana, Buen día. Los que ya estamos con el nogalizan y los pacientes de la Quínta Tanpola, Valостan y Lugana. Nos llevó un comunicado a ver si la quínta posiblemente se estáayotando. Apóntame convenio y apóntame pago. pues nosotros nos hemos mantenido aquí frente a este hospital con el único objetivo de decirle al director de esta casa palomino Suyana no va a venir a Piura Suyana se queda en Suyana ¿Los pacientes se quedan en Suyana? Nosotros tenemos una clínica en Suyana no nos dejamos de la atención de la clínica por lo tanto no nos vamos a mover por favor, señor Barcán Palomino o Edgar escúchenos, aquí está, miren el clamor de los pacientes en Estados Unidos de Suyana los pacientes de dialesis o de dialesis ¿Los pacientes de dialesis o de Suyana? ¿Qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Por favor, por favor, queremos que nos sean que nos sean la atención queremos hablar con el gerente de la red asistencial de Piura el doctor Edgar Bazán Palomino por favor, queremos que nos escuchen y que vean el sacrificio que están haciendo aquí los familiares y los pacientes que a pesar de que están en el estadio 3, 4 y 5 están haciendo el esfuerzo ahorita porque no tienen economía para venir de la ciudad de Suyana ellos se dializan 3 veces por semana no hay economía cada viaje nos cuestan 50 soles a la semana serían 150 soles ellos la mayoría son pacientes ya que son pensionistas apenas están ganando 415 ¿de dónde van a tener para venir a dializarse a Piura? cuando en Suyana tenemos una buena clínica y no solamente son pacientes de Suyana son pacientes que vienen de Barcabelica que vienen de alrededores, de Cerecordillo, San Francisco ellos estarían gastando más todavía así que, señor director recurrimos a su nobleza a su corazón si es que no está en sus posibilidades de dar trámite a esto pues toque las puertas nosotros hemos ido ya a la fiscalía defensoría del pueblo a nuestro representante el alcalde de la provincia de Suyana hemos enviado también documentos a los regidores el doctor César Revía por favor regidores que nos representan ¿eres el doctor? congresistas que nos representan aquí necesitamos la representatividad ¡Suyana, Suyana, 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 Suyana! queremos al director acá queremos al director presente por favor vigilante que no se pueda entrar que no se pueda entrar comunicar comunicar aquí va a estar hasta que nos reciba que no se juegue con la vida de los pacientes señor director acá estamos aquí afuera del hospital venga dénos cara para llegar a una buena conversación y te llevarle una buena respuesta a lo que se están dializándose en la clínica Juan Bosch